Seguimos recorriendo el departamento, seguimos con los protagonistas de esta nueva fecha que ha dejado la Liga Esperancina de Fútbol. Nos vamos a San Agustín, ahí estamos en contacto telefónico con David Caniete, jugador de Independiente de San Agustín. David, muy buenas tardes, Valentín Perelindo y quien te habla, Iván Paporello, parte del equipo que estamos haciendo solo el EFLE de San Carlos. Buenas noches Iván, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo muy bien, ¿ustedes cómo andan la gente de Independiente? Muy bien, la verdad es que muy bien, satisfecho por el resultado de ayer y contento más que nada. Pero sobre todo por el resultado de ayer, David, por la buena campaña que viene haciendo el conjunto del Rojo de San Agustín. Sí, la verdad que sí, hasta yo mismo estoy sorprendido de lo que está llegando el grupo este, la verdad que este año tenemos un muy buen grupo, porque son todos vagos jóvenes, son todos vagos dispuestos a seguir su mamá y trampa adelante para la institución. Porque es una zona difícil, ustedes es la primera vez que participan en la zona sur, recordando que el año pasado estaban en la zona norte, y esta zona es tan complicada como la norte. Sí, sí, sí. Esta zona lo que se diferencia, digamos que tiene más equipos que son un poco más de proyección, tienen más trabajos de laboración de campo, eso nos lo diferencia más de los demás. Por ahí los otros equipos tienen que armar su equipo de cero, o tienen que buscar jugadores en otro lugar, y eso es lo que ve la distancia de esta liga, ya que tienen su equipo armado. Exacto. David, ¿cómo andás? Valentín Pelenino, te habla. ¿Cómo fue el partido de ayer ante Atlético Fran? ¿Cómo fue también marcar a dos delanteros que están muy bien, como Elín Cervantes? Y la verdad que, para mí fue una... La verdad que en base de mi experiencia fue... A mí me gustó mucho el partido. Y nosotros trabajamos en una semana, en base a los volantes y los delanteros de ellos, para una forma de anularlo, porque venían haciendo una muy buena campaña, los dos entre Alí y Alí, y Alí, tienen 18 goles, y trabajamos en esta semana para poder anularlo y cumplir nuestra función lo mejor posible. A mí me contó Pascalito que Alí no estuvo en la cancha, que te lo comiste. No, qué sé yo. Mi trabajo era seguirlo a todas partes y tratar de que toque la plata lo menos posible, lo último posible. Claro, claro, claro. Teniendo en cuenta que faltan dos fechas, ¿no?, para que termine la primera etapa, ¿no? Ahora visitan en Esperanza Juventud, para luego terminar de local en la primera rueda con el último campeón central San Carlos, ¿no? Pero, más allá de esto, los resultados, los partidos que faltan, están dentro de la zona de clasificación, que es lo que el técnico quería cuando hablábamos la vez pasada con él. Sí, sí, sí. Ahora siguen en dos partidos muy duros, la verdad, que más que nada central para mi gusto, es decir, viene el último campeón y igualmente viene golpeado de la última derrota con su clásico argentino del fin de semana por la Copa Santa Fe, pero es un rival muy duro que ya viene trabajando hace años y ese club viene trabajando muy bien, la verdad. David, ¿cómo es tener a Uriel como técnico? ¿Auriel papá? Sí. ¿Qué te puedo decir? Nada más siento que compartir este deporte, este mozo, el curso de deporte, con las personas que uno quiere, digamos. Lo que tengo donde mi hijo es que me exige más a mí que a los demás, por lo general siempre, por ser el hijo, obviamente. Tengo esa presión, ese plus de presión, pero siempre trato de dar lo mejor posible y seguir creciendo cada vez más. Y sobre todo, no solamente como técnico, por lo que él representa también dentro de la institución, no es por el cargo del presidente también del club, sino por todo lo que labura Uriel por Independiente. Sí, la verdad que hace un sacrificio enorme para todos. Trata de que están todos siempre, trata de que todos colaboren, consigue lo que puede de todos lados. La verdad que empezamos la cancha de cero desde diciembre, la cancha de lo que era ahora nada que ver. Y a verlo ahora, ya está terminado, la verdad que no lo puede creer, la verdad no lo puede creer. Y este grupo que armaron para esta temporada, un grupo que... ¿Por qué es distinto al de otras temporadas? ¿Por qué este Independiente de San Agustín ya no es la cenicienta que lo era en la otra temporada? Y ahora, ya desde la primera fecha me dijeron, che loco, miren bien al Independiente de San Agustín, que es un equipo duro, difícil. Y pasando la fecha, bueno, tengo que darle la razón. Hoy está tercero, me parece. Sí, 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 estamos terceros. Por suerte vamos bien, vamos a un campaño. Lo que no está diferente este año a los años anteriores, es que en este año todos los vagos se buscan complementar, buscan sumar. No es que el año pasado o los vagos anteriores, era que el grupo estaba muy dividido en un grupo, por ejemplo. Claro. Y es que se armaban por las puterías, por así decirlo. Y eso por ahí divide el grupo y resta, más que nada. Obvio, obvio, obvio. Bueno, David, querido, muchísimas gracias, un gusto de poder haber conversado con vos. Felicitarlo a la gente Independiente porque, en cierta manera, le sacaron los dos primeros puntos atlíticos, Fran, lo que va del año. Sí, yo me quería agradecer a ustedes, la verdad, por esta oportunidad que me dan a mí también de una entrevista, porque no estoy acostumbrado, la verdad, a que me entrevisten y agradecerle a todos los que nos siguen también. Ya vas a ser famoso como tu papá en algún momento. Ojalá, ojalá. Un abrazo grande, David. Igualmente, gracias, muchas gracias, nos vemos. David Caniete pasó los micrófonos, solo le es jugador de Independiente de San Agustín. ¡Gracias!